Antes de viajar a Argentina y advertida por Katia, Karina estuvo unos días en México, no sé cuántos, en casa de la señora Justina, la mamá de Sergio, buscando y destruyendo cartas y recaditos que le había escrito a Sergio, diciéndole cómo lo amaba y cuánto lo deseaba, otra que declaraba su amor. Karina creyó que había destruido todas las cartas, solo que no fue así, quedaron muchas que gracias a Dios no estaban ahí. Por esas fechas, y siempre acompañada por Katia de la Cuesta, que no se me despegaba ni un momento, fui a los 15 años de mi hermana Mildred a Ciudad Victoria y a la fiesta de mi prima Jennifer en McAllen. A mi mamá le desagradó que Katia no me dejara sola ni para sentarme a la mesa en que estaba ella y sus amistades, pero yo no podía hacer nada, ni Katia ni las otras amigas me dejaban sola un instante, siempre permanecían vigilantes. Una vez que Katia y yo volvimos de comprar algunas cosas, la muchacha que trabajaba en casa de mi mamá nos recibió con noticia de que Wendy había hablado de Argentina y me dio un papelito con un número. Katia y yo salimos corriendo al teléfono público, pues mi mamá me había advertido que tuviera cuidado con lo que hablaba por teléfono de casa, pues sospechaba que estaba intervenido. Sí pues, llamé a Argentina del teléfono público y me contestó Wendy, sentí la ansiedad en su voz. ¿Qué pasa? Temí que alguien hubiera sufrido algún accidente, algo grave tenía que haber ocurrido para que estuvieran tratando de localizarme. Wendy me respondía con voz rara, todo dicho con voz llorosa y me apremiaba e insistía para que volviera a Argentina y me dejé convencer. Voy para allá. Sí, sí, vamos para allá. Voy a preguntar por los vuelos y me iré en el primero que pueda. ¿Cómo cuándo? Creo que mañana saldremos para allá. La voz de Wendy comenzaba a sonar esperanzada y alegre. Sí, claro, ¿pero a dónde llegamos? Tuve que preguntar, pues desconocía el sitio en que se encontraban. Aquí a Buenos Aires. Dinos a qué hora llegan y nosotros las iremos a recoger. Más tarde hablé de nuevo para dar día y hora, sin despedirme ni avisar a nadie de mi familia, ni siquiera a mi mamá, que en ese momento no se encontraba en casa. Nos fuimos a Argentina. ¡Gracias! ¡Gracias!